Bueno, hemos comenzado el curso 2014-2015 casi con normalidad, y ese casi se concreta en que, digamos que el departamento de orientación necesita, desde nuestro punto de vista, una persona más, exactamente un maestro o una maestra de pedagogía terapéutica. ¿Por qué lo necesita, pensamos? Pensamos no, estamos absolutamente convencidos. Bueno, el claustro de profesores de Santa Ingracia cree que las buenas prácticas que hemos llevado hasta ahora en esta área de la educación especial, sobre todo relacionado con alumnos del espectro autista, han llevado a que nuestro centro sea percibido como un centro de referencia respecto de ese alumnado. En concreto, nos han venido este año, no solamente de alumnado autista, sino de otro tipo, a primer curso de la ESO, cinco alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Por qué hacemos referencia al alumnado autista? Mira, estos niños y niñas tienen una característica muy concreta. En primer lugar, no se puede decir que todos tengan las mismas características, sino que todos son distintos. Pero sí tienen una cuestión en común, y es que sus dificultades en las relaciones sociales. Eso significa, eso conlleva, sería un poco más largo de explicar, o si no las madres que están aquí y los padres pueden contarlo mejor, eso conlleva, eso conlleva que van a necesitar siempre a su lado un maestro para que sirva de intermediario, digamos, entre ellos y el profesor de referencia, el profesor que está en la clase. Un maestro que además le ayude, le haga más fácil la relación con sus compañeros y con ese profesor. Y un maestro que también le haga más fácil la traducción de los contenidos y del trabajo que tienen que hacer. Otra cuestión que tenéis que tener en cuenta es que el Instituto Santa Engracia es una comunidad de aprendizaje. Ser comunidad de aprendizaje nos obliga a una cuestión fundamental, y es que el alumnado, el alumnado nunca va a ser, o nunca, o casi nunca, perdón, mejor lo voy a decir en plan positivo, siempre o casi siempre, va a ser atendido dentro de su aula, con su grupo de alumnos, porque lo que se ha demostrado, lo que ha demostrado la comunidad científica internacional es que nunca el alumnado, por el hecho de ser excluido, de ser sacado a una aula específica, va a alcanzar o va a acercarse al éxito de sus compañeros. La demostración, sea alumnado de necesidades educativas especiales autistas o de otro tipo, o sea alumnado con un retraso, se ha demostrado científicamente que cuando se les saca no avanzan, que cuando avanzan es cuando están junto con sus compañeros y avanzan cuando, en todo caso, se les extiende el tiempo de aprendizaje. Entonces, uniendo esas dos cosas, nosotros no vamos a atender nunca al alumnado autista fuera del aula y para atenderlo dentro del aula necesitamos a tres maestros de pedagogía terapéutica. Tenemos dos, por tanto, tres menos dos, uno es el que nos falta y hasta que no tengamos ese maestro de pedagogía terapéutica no vamos a parar y así lo estamos exigiendo, se lo estamos demandando a la consejería. Yo quiero decir, antes de que hablen las madres, que nuestra demanda tiene muy buena aceptación y muy buena acogida en el Ayuntamiento de Linares, puesto que el concejal delegado del área está apoyándonos. Tiene muy buena acogida en la delegación provincial, puesto que la jefa del servicio de ordenación educativa a quien le compete este asunto también nos apoya. En la propia delegación, la delegada de educación también nos está apoyando. Pues si tanta gente nos apoya, no entendemos por qué no tenemos ya aquí al maestro. Bueno, sí lo entendemos, porque no depende de la delegación de Jaén, depende de Sevilla. Entonces, lo que esperamos es que nos hagan oídos sordos, no nos entretengan más tiempo y que este alumnado sea atendido desde ya en condiciones y como son atendidos los demás, porque tienen el mismo derecho que cualquier otro alumno. En el año 2007-2008 hubo un acuerdo de esta asociación con la delegada en esos momentos, que era doña María Angustia Rodríguez Ortega, en colaboración estrecha con María Belmartín, que era la jefa de ordenación en ese momento. Llegamos al acuerdo de crear un centro de referencia para el alumnado con TEA y buscamos en la zona este centro, por ser un centro pequeño, porque era un centro que estaba acostumbrado a trabajar en la diversidad, porque era un centro de referencia al alumnado hipacúsico de la comarca. Y se aprovechó todo esto para contar con recursos compartidos, como era el caso de la logopedia, que tanta falta hacía a los alumnos con hipacúsia como a los alumnos con TEA. Durante el transcurrir del tiempo y, a su vez, de los recortes que tanto nos están sonando, y los cambios en la delegación y en las consejerías correspondientes, nuestros compromisos con el proyecto han ido hacia adelante y lo que hemos ido transmitiendo a los distintos cambios de delegados, de consejeros y demás, nuestro proyecto. Se lo hemos comentado a las distintas personas que han ocupado los cargos pertinentes dentro de la Administración, haciendo la vez que nuestro reconocimiento, el trabajo bien hecho por parte del instituto, a la inclusión en la que vivían el alumnado, no solo el de TEA, sino el de necesidades educativas especiales, porque aquí ya no estaba llegando solo alumnado hipacúsico y alumnado con TEA, sino que estaban llegando alumnados con otras tipologías, con otras diversidades funcionales. Entonces, nosotros le hacíamos ver que esto funcionaba. Ahora, sí le hacíamos notar que podíamos llegar a un colapso, pero por medio físico, por medio de estructura, de que era un instituto pequeño y demás. Pero, bueno, seguíamos admitiendo que el trabajo que se hacía en el instituto, los recorridos que el mismo instituto había creado para el alumnado, habiendo creado unas asignaturas como eran psicomotricidad, como eran habilidades sociales, como era ofimática, que tanto han ayudado a los alumnos que han pasado por este centro, pues nos parecían positivas. En general, nosotros, cuando ya el instituto entró en comunidades de aprendizaje, nos sentimos todavía más apoyados, porque, como ha comentado Alfredo, esto nos incluía casi que más, si podíamos incluirnos más, dentro del proyecto que nosotros siempre habíamos planteado, de que el alumnado con necesidades educativas especiales tenía que estar dentro de las clases con los demás compañeros y compartir con ellos sus vivencias y todas sus cosas. Siempre claro con el antecedente de sus adaptaciones curriculares pertinentes al nivel de que cada alumnado haya tenido durante este tiempo. Ha habido casos de chicos que han titulado. Quiero decir, hay una diversidad importante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan los recortes, cada vez nos van apretando un poco más las toercas. Llevamos un par de años o tres años que cada vez que empezamos cursos siempre nos van diciendo que nos quitan un PT, que nos ponen un no sé qué, que vienen más alumnos, pero al final, pataleando, vamos consiguiendo el que, si no es en septiembre, es en octubre, venga. ¿Qué es lo que pasa este año? Porque este año, desde mayo, quizás junio, se va a delegación, se transmite el número de pre-inscripciones que creemos que va a haber dentro del centro y ya vamos anticipándoles que vamos a necesitar un profesor de terapéutica por el gran número de peticiones hacia el centro de alumnos con necesidades educativas especiales. Por parte de la delegación no hay ningún problema, nos dan las gracias por tener la reunión, por haberle anticipado el tema, nos dicen que esto se tramitará y que no hay ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que pasa? Que llegamos a primero de curso y nos comunican. Ya el instituto, en el día, creo que 12 del 9, hace un escrito de argumentación diciendo la problemática que existe en el centro, el cual creo que se pasaría a la delegación. Nosotros, desde las asociaciones también y como padres, hacemos un escrito el día 18 ante la no respuesta, no por parte de la delegación, que sí responden diciendo que lo entienden, pero que es la consejería la que tiene que dar el visto bueno al tema. He escrito que también tengo aquí, firmado por todos los padres y demás. Se nos unen a la petición el instituto, se nos une el claustro, se nos une el AMPA y todo lo que ha comentado antes Alfredo, a nivel institucional aquí en Linares. Se nos unen las federaciones en Sevilla y son ellas las que piden directamente a la persona indicada la petición que desde aquí se está reclamando. Hasta ahora, hoy, a la hora que estamos, jueves, día 25, pues no tenemos ningún tipo de respuesta. Yo creo que los chicos, sí deciros que están dentro de la sala de profesores, porque como argumentaba antes, aquí no hay espacios físicos, entonces cinco niños se encuentran dentro de la sala de profesores desde el primero de curso con un PT y esperando. Son chicos, están excluidos, por supuesto, son chicos de una edad, chicos que ya han estado estudiando, llevan unos años estudiando aquí, que preguntan por qué están en la clase, en la sala de profesores, que por qué no están con sus compañeros y que creo que por parte de la Administración esto deben de darle una respuesta. Os hemos tenido que convocar porque nos parecía ilógico que no nos dieran respuesta. Insistiros que en la sala de profesores se encuentran cinco chicos de primero, de segundo, de tercero y de cuarto, de los cuatro cursos. Y, bueno, y que queremos que esto sirva como protesta, que queremos que sirva como como un poco, sí, advertencia de que no nos vamos a quedar aquí. Esto es el primer paso y si en unos días nos recibimos, pues, una solución, una llamada, el poder sentarnos y hablar, pues, creo que ya tenemos que dar un paso más hacia adelante que sería ya, pues, por las vías que correspondan, jurídicas, judiciales, en fin, no lo sé, ahora mismo deciros. Pero sí, porque aquí lo que estamos defendiendo es el derecho de unos chicos que tienen la... que yo creo que aquí todo el mundo tiene el mismo derecho, sea del color que sea, de la manera que sea, tenga trastorno, no tenga, tenga... todos tenemos el derecho a la educación, a todos los políticos se les llenan las bocas con el derecho a la diversidad, con el derecho a la educación y con el derecho, pues, aquí lo estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!